Las novedades más destacadas tenemos del día de ayer en relación al siniestro vial ocurrido en fecha 24 de marzo producido en la intersección de calles La Priya y Rivadavia donde entró en colisión una camioneta marca Ford F100 conducida por un hombre de 41 años y una motocicleta marca Zanela 110 cilindradas en la que circulaban dos masculinos que resultaron con lesiones de carácter graves quien conducía el rodado menor había sido trasladado hacia el hospital centenario de Rosario en la fecha se tomó conocimiento del fallecimiento el quien en vida fuera el llamado Don Agüesa Mora de 22 años, oriundo de esta ciudad intervino en el hecho fiscalía regional ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.